Hola que tal amigos de las redes sociales les saluda con mucho gusto adelante del micrófono y detrás de las docinas Pedro Orcasita recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes en esta ocasión para enviarles una invitación más para reactivar nuestra economía para reactivar la economía de Cárdenas aquí les vamos a invitar específicamente a los amigos restauranteros a quienes venden comida a quienes también disfrutan de comer en los lugares de Cárdenas Tabasco a que publiquen donde están comiendo a que publiquen los platillos que venden, donde lo van a hacer en el grupo de ventas de Whatsapp y también en el grupo de ventas de Facebook que se llama Yo Amo Comer en Cárdenas Yo Amo Comer en Cárdenas es una doble aplicación que está en Whatsapp y que está también en Facebook, los dos son efectivos para que tu anuncies los platillos que estás produciendo recuerda anúnciate en el grupo de ventas de Whatsapp Búscalo Yo Amo Comer en Cárdenas ahí publica tómale una foto a tu platillo publica el precio y publica también una descripción breve de lo que vendes y vas a ver que vas a obtener mejores resultados y si tú no vendes publica donde estás donde estás consumiendo los productos recomiéndanos aquí en Cárdenas donde podemos ir a comer sabroso, rico y económico por supuesto con esto vamos a hacer que reactivemos la economía al final de este video te vamos a mostrar también otras páginas en donde puedes anunciarte o también puedes buscar donde comer en Cárdenas Tabasco se despide adelante el micrófono y detrás de las bocinas Pedro Orcasita y recuerden que estoy con ustedes y en el lugar de ustedes hasta el próximo video recuerden yo amo comer en Cárdenas Cárdenas